En que tenía mayoría la U. Sí, entonces ellos por un lado les asignan las cosas con donde va el ribete y ahora cuando quieren cobrar, pues entonces no les dejan cobrar y lo aplauden. Pero yo sí recuerdo a Taracena criticando desde la legislatura pasada ese tipo de cobros extorsionistas, que amaba él, de parte del partido líder. Ahora, yo creo que esto se ameritaría, lo que me pregunto es, si todo esto se dice en el Congreso, no ahora sino desde la legislatura anterior, ¿por qué no se desarrolla un mecanismo que permita investigar? Incluso eso que Pedro está diciendo, identificar, yo no comparto esa posición de Pedro de que debe venir Mario Taracena y decir usted, usted, usted y ustedes son los culpables. Pero yo sí creo que en un parlamento serio... No, pero sí puede iniciar los procesos. Escúcheme, yo creo que en un parlamento serio se podría instalar una comisión, por ejemplo la de Providad, que salga a hacer una investigación... Si la de Providad es la que gasta los fondos rotativos de manera más... Pero ahí tengo yo otro punto, es que los fondos rotativos, yo entiendo que sea razonable que se gasten fondos rotativos. ¿En restaurante de lujo de 5.000 comida langosta? Yo no sé exactamente... Pero yo sí sé. No sé exactamente cómo, pero quiero decir, es normal que los diputados salgan a comer con gente a la que representan o la que están discutiendo. Es normal, ¿por qué? Con mi dinero, ¿por qué es normal? No digo así 5.000 quetzales. Pero perdona, ¿por qué es normal? ¿Por qué no lo hacen en horas de trabajo y beben agua? Porque ellos tienen que representar también. Muy bien, muy bien. Yo no veo malo, pero que representen... No, no, pero que no sea eso no significa que eso no sea corrupción. Que la verdadera corrupción es otra. Yo creo que lo que estamos buscando ya, esto es un fundamentalismo, ¿qué queremos? No, 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 es no corrupción, Juan Luis. Queremos las dos cosas y yo creo que ahí sí, quien se dice el dicho que quien se roba un huevo se roba un huey. O sea, no puede uno ser dispendioso en las cosas pequeñas y después no pretender que en las cosas grandes igual va a ocurrir todo tipo de desfalco y de abuso. Entonces yo creo que sí debería haber un control en todos los gastos, en los pequeños y en los grandes, porque los pequeños podrían dar, podrían soltar el ejemplo. Pero tendría algo de malo desde ese punto de vista, que un diputado, que una bancada de diputados se gaste, ¿qué fue lo que se recriminó la vez pasada? ¿2.000 quetzales o 3.000 quetzales en San Marcos o a la bancada de URNG? Realmente no lo veo yo. Sí, porque sabes una cosa. Yo lo que veo, Juan Luis, es por qué no tiene que pagar el contribuyente. Claro, ese es el punto. Porque ese es el punto. ¿Por qué lo tengo que pagar yo? Eso no lo tiene que pagar el contribuyente. Pero no son 2.000 que sale, son más de 6 millones al año. No, yo recuerdo un gasto concreto que le recriminamos al exdiputado Luis. ¿Por qué tenemos que pagar el almuerzo de todos los diputados? O sea, cuando llegan ahí se sientan y... O el alquiler de buses que lo traen. Les pagamos el almuerzo a toda la Casa Presidencial. Les pagamos asesores a 80.000 que traen. Les pagamos asesores a oficinas. Pero aterricemos la idea. Yo creo que... Y les pagamos negocios y les pagamos empresas y carreteras. Eso es peor. Vamos a recoger la idea de Juan Luis que a mí me parece muy interesante. Lo que sí debería de haber era o un observatorio público-privado o una norma o una comisión que estas cuestiones, cuando hay una denuncia de un diputado, le entra y dice usted ha declarado... Pero la misma televisión, usted ha declarado, parece ahí. Venga, vamos a tomar... Yo creo que esa es la clave. Podemos ir al presupuesto aprobado por la legislatura anterior. ¿Dónde están esas obras semifraudulentas que presuntamente estarían beneficiando a este partido? Porque no lo investigamos y deslindamos responsabilidades. ¿Cuáles son las constructoras y son empresas constructoras de cualquier tipo? Y investigar no solo los 5.000 en hamburguesas, sino esos grandes negocios... Claro. No, cualquier corrupción, pero evidentemente más interesan 500 millones que 5.000 que son. Yo estoy de acuerdo. Pero la idea, la idea... Hacer parlamentarismo en serio y desvincular al Congreso de todo este tipo de corrupción que lo empaña tanto. Pero si el Congreso, pero ellos solitos... Pero oiganme una cosa, ustedes no extrañan aquí la acción de una fiscalía anticorrupción que fuera mucho más ágil, que se mostrara con muchas más ganas de conseguir... Menos reactivo. ...frenar o de una Contraloría General de Cuentas que ya está pena me da repetir el nombre tan largo. A ver, es que hay... Tú sabes cuál es el problema, creo yo, y a lo mejor me equivoco. Todas las bancadas que gastan dinero... Yo sé los fondos rotativos que los he investigado, pero posiblemente se para todo. Todas las bancadas, todos los diputados, los viajes estos que se pegan, que yo nunca entiendo para qué sirven. Todo esto, por lo menos hay dos contadores, porque yo he visto las facturas y las líquidas... Por lo menos hay dos contadores que dan el visto bueno. Ok. Cuando yo pregunté a un diputado y a un contador, pero bueno, ¿por qué no le entran a esto? Y yo dije, ¿por qué me despiden? Esa fue la respuesta. Me despiden. Entonces, aquí lo que había que hacer es, los contadores y auditores del Congreso deberían de tener una dependencia orgánica de la Contraloría. Los auditores, una dependencia orgánica del Ministerio Público. De manera que no sirvan a su amo. Pero, ¿qué haces tú si la propia Contralora depende en buena medida de los diputados al Congreso? Pero miren, el departamento financiero del Congreso no es independiente. ¿Se acuerdan que yo una vez pedí la planilla de trabajadores? Me recortaron la mitad de información, así, burdamente cortada, y los trabajadores, al final yo averigué y lo que pasa es que no tenían autorización de darla toda. Si llegan a hacer una fiscalización, adivinen quién tiene que dar el visto bueno para que den esa información. O sea, no es una entidad que por una orden judicial o el Ministerio Público vaya a abrir las planillas. Quiero señalar directamente a las personas, en este caso el presidente del Congreso, ¿por qué el presidente no llama ante esa denuncia pública de Mario Taracena a integrar una comisión ad hoc para investigar este caso de presuntas obras fraudulentas financiadas en beneficio de un partido político que, según dice Taracena, es el partido líder? Sí, pero tenemos, es que ahí está viciado el sistema desde el inicio, porque tenemos a gente en los distritos electorales que financia las campañas para diputados, que financia las campañas para la presidencia y que luego quiere cobrar ese dinero y lo cobra a través de contratos que les dan. Y eso pasaba en el gobierno anterior y sigue pasando en este gobierno. Eso sí le recrimino yo al presidente de la República en esa conversación que tuvimos el pasado lunes, aquí en a las 8.45. El presidente en realidad no se muestra con suficiente firmeza, con suficiente carácter, como le gustaba él decir en la campaña, para combatir ese tipo de corruptela. Ese pago de donaciones durante la campaña, el cepa de dinero político. Y dijo, yo quiero recordar, ningún financiista de mi campaña ocupa cargo público. No, no lo ocupan, no lo ocupan, pero sí estamos viendo cómo se les beneficia. Los grandes financiistas les puedo asegurar que no ocupan cargos públicos. Sí, pero y los otros pequeños o los medianos... ¿Cuántos diputados de su campaña, de su partido financiaron su propia campaña? Si a los grandes financiistas no les interesarán tanto, por supuesto que no. No se reinicen. No, pero eso es un tema ese que los diputados no les interesan. Ni las 50, ¿cuántas eran, Paola, las 500 pilas o etcétera? ¿Qué son los negocios? Ni 500 pilas. Ni 500 pilas sobre financiadas, láminas sobre... por favor. Pero ahí voy yo a lo que dice Pedro, que es que el ejemplo hay que darlo desde lo pequeño. Porque si desde lo pequeño damos la impresión de que el dinero los contribuyentes no importan, nos lo gastamos como nos da la gana y todo, entonces déle. Mira, yo creo que voy a mandar un último mensaje a los diputados honestos. Hoy estás en esto de mandarle mensajes. Ya le mandaste al presidente. Sí, sí, es que hoy vengo... Como que vengo de adivoso, hombre, no voy a cobrar por nada de esto. Estás generoso y lo estás diciendo. Pero no se crean que va a ser todo el día. Como que los diputados honestos, que los hay, que los hay, deben de tomar la responsabilidad de promover este tipo, no solo de actitudes, sino de denuncia y de marcos legales que supervisen. De nada vale denunciar con la boca grande si tú no concretas y aterrizas la denuncia con la boca pequeña, si la materializas. Muy bien, vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco.